Música Situados en la hermosa llanura del Caribe colombiano, se encuentran 10.670 kilómetros cuadrados que tienen por nombre Departamento de Sucre, como homenaje al héroe de la batalla de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Originalmente esta fértil tierra que hoy pisan nuestros pies, estuvo bajo el dominio de los Fincenú y de los Pancenú, grupos indígenas pertenecientes a la familia de los Caribe. En 1850, Cincelejo es declarada municipio y en 1908 la ciudad es nombrada como capital del Departamento de Cincelejo, ya que al tener el estatus de ciudad capital, sus fiestas tendrían más auge y por ende, más ingresos económicos y comerciales. Música Pero el recién nacido Departamento de Cincelejo solo existiría hasta 1910, ya que la economía colapsó. Esto sumado al incendio de 1912, que consumió casi en su totalidad el comercio de la ciudad, convertía en cenizas toda esperanza de volver a ser departamento. Música Es entonces cuando el gobierno de Cartagena incluye nuestro territorio al Departamento de Bolívar, el Bolívar Grande. Música Y aunque la iniciativa encontró férreos opositores, incluso Cincelejanos de la alta sociedad de la época, finalmente se consigue la histórica independencia y creación del Departamento de Sucre, mediante la Ley 47 del 18 de agosto de 1967. Aunque Sucre solo representa un 0.9% del territorio nacional, cuenta con más de 851.515 habitantes, ubicados en 24 municipios que nos conforman como departamento. Este a su vez se divide en cinco subregiones, caracterizadas principalmente por la fertilidad de sus suelos, la gastronomía y la música. Música Monta de María Monta de María Monta de María Conformado por los municipios de Ovejas, Colosó, Chalán, Morroa, Toluviejo y San Onofre, se sostiene principalmente de la cría de ganado vacuno y el cultivo de tabaco y algodón. Es habitada por gente amable y alegre que a menudo plasman su diario vivir en versos como la historia del mochuelo que Joche cogió para regalárselo a una linda Montemariana. En enero, Joche se cogió, en enero, Joche se cogió, un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Música Mojana Misteriosa e indescriptiblemente encantadora es la mojana. La humedad de sus ciénagas fertiliza grandes extensiones de tierras que producen cantidades de arroz. En épocas de verano se convierte en el albergue de ganado ya que los ganaderos de otras regiones arrendan estas tierras para prevenir la desnutrición de los animales. Esta condición la hace uno de los sectores más ricos en biodiversidad en nuestro departamento. Es conformado por los municipios de Sucre, Mahagual y Guaranda. Música San Jorge Caimito, La Unión, San Marcos y la Villa de San Benito Abad conforman la subregión del San Jorge en el departamento de Sucre. La principal actividad financiera de este sector es la agricultura, la ganadería y la pesca, en especial de Boca Chico. Se caracteriza por sus tierras cenagosas. Si conoces una historia de interés general y quieres darla a conocer a través de nuestro programa, contáctanos y ya es parte de nuestro equipo. Somos Expediente Urbano, periodismo investigativo en las calles. Música Somos por fortuna vecinos de dos prósperos departamentos como lo son Córdoba y Bolívar y el mar Caribe que por el este besa nuestro suelo. Sucre le aporta al país un legado de cultura, economía y biodiversidad por lo que somos un atractivo destino para cualquier tipo de visitantes. Música Tera Troncal de Occidente es como una arteria por donde circulan la gran mayoría de los colombianos. Esta atraviesa el departamento pasando por Ovejas, Los Palmitos, Corozal, Cincelejo y Zampués. Con una troncal alterna que une la capital con Toluviejo y San Onofre, generando con su accesibilidad hoy día progreso y economía. Al noreste de Colombia y abrazada de la calidez de la costa Caribe, se encuentra Cincelejo, la capital del departamento de Sucre. Cincelejo, conocida mundialmente por la alegría de sus habitantes, es una ciudad próspera que se sustenta principalmente de la agricultura y la ganadería. Fue fundada en 1776 por Antonio Torre y Miranda, bajo el gobierno de Cartagena de Juan de Torrezar Díaz. Luego de haber sido sede de violentos episodios durante la rebelión de los curas de 1812, Cincelejo empezó a fortalecerse económicamente del cultivo de la caña de azúcar para la fabricación de aguardiente, convirtiéndose en uno de los principales productores de licor con más de 15 fábricas. Pero la mala administración provocó que el negocio del aguardiente cayera, por lo que fueron invertidos los capitales en la ganadería, en especial en la cría de ganado cebu, por lo que más tarde se le conocería como la capital cebuista de Colombia. El nombre Cincelejo se debe según muchos a un tributo al cacique Cincel o Chinchelejo, quien lideraba el asentamiento Zenú de esta zona. El Cincelejano es fácilmente reconocido por su entusiasmo a la hora de superar situaciones que no le resultan agradables, lo cual se ve reflejado en la historia de esta ciudad. Pese a que en 1912 un poderoso incendio consumió el comercio casi en su totalidad, el empeño y el amor por el terruño fue superior, y supieron anteponerse a la ruina y sacaron adelante su economía. Así pues que eso fue un incendio voraz, aquí no había acueducto, aquí no había cuerpos de bomberos, entonces la gente con balde y agua de los vecinos sopocaron ese incendio de ese año. Más tarde, en 1980, sus fiestas cumbres, las fiestas en Corralejas, sufrían el más duro golpe que jamás habrían podido imaginar los amantes a esta tradición. Cientos de personas murieron en la caída de los palcos, ese fatídico 20 de enero. Y había una ciudad de hierro de la parte lateral, entonces la gente para huerrecerse de la lluvia, se colgó, se colaron porque ya suspendían las ventas y daban entrada libre. Entonces, ese año corrieron los palcos en un terreno abonado, ocho palcos que los corrieron en la Corraleja, y esos palcos no le pusieron la pata de gallina, que era el soporte para el peso de la gente. De tal manera que yo y no, eso fue en cuestiones de segundos. Yo alcancé a decir, Dios mío, los palcos se han caído. Me los grabó el recene, porque antes transmitíamos con pares de telecom. Pero el dolor se pasó y la alegría resurgió, y las fiestas en honor al dulce nombre tomaron más fuerza que nunca. Y es que el cincelejano tiene más que motivos para sentirse feliz y orgulloso de su tierra. De esta ciudad nacen cada día personalidades que dejan en lo alto el nombre de cincelejo. En el ámbito del deporte, el buen momento de Guillermo Celis es noticia por estos días, mientras que los toros hacen que los amantes del béisbol se hinchen de orgullo. La belleza de la mujer es representada en cantantes, actrices o en reinas como Ariadna, cuya presencia deslumbró al mundo. Y si hablamos de música es posible que quedemos cortos. Cincelejo ha parido a innumerables estrellas, desde cantautores de gran reconocimiento, acordeoneros famosos en el entorno vallenato, e intérpretes de orientación internacional, como Manuel Medrano y qué decir de Justo Almario, considerado uno de los mejores saxofonistas del mundo. Entre otros, que a pesar de disfrutar de las mieles del éxito, no olvidan su origen y vuelven atraídos por aquello que solo encuentran en su tierra, como un mote de queso o un buen sancocho de gallina. Si conoces una historia de interés general y quieres darla a conocer a través de nuestro programa, contáctanos y ya es parte de nuestro equipo. Somos Expediente Urbano, periodismo investigativo en las calles. Actualmente la capital del departamento de Sucre cuenta con 28.300 habitantes. En cuanto a la infraestructura, se contabilizan 209 calles, 220 carreras y 13 transversales, 226 barrios y 21 corregimientos. Los monumentos de la ciudad representan el trasegar por la historia. Aquí, algunos de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la costa caribe, hay una ciudad donde el sonido del bombo representa los latidos del corazón. El compás de los platillos es igual al sonido de las palmas. Y las sonoras trompetas se confunden con la garganta que guapirrea. Suena un porro y la vida se nos viste de fiesta. Suena un porro y nos damos cuenta que estamos en Cincelejo. Cincelejo es una ciudad caracterizada principalmente por sus tradiciones. Sus fiestas enardecidas por la alegría innata de quienes aquí habitan le han dado distintivos a nivel mundial. Las fiestas en corralejas en honor al dulce nombre de Jesús se convirtieron desde hace décadas en la máxima expresión cultural de la capital de Sucre. Pero el 20 de enero de 1980, una nube negra se posó sobre la alegría de los Cincelejanos y los palcos de tres pisos se vinieron abajo, enluteciendo al país y a la cultura local. Pero al igual que en otros episodios negativos de la historia de esta ciudad, los capitalinos sucreños se dedicaron a superar aquella tragedia y cuatro años después, en 1984 y gestionado por célebres personajes de la época como Jorge Martínez Paternina, Tulio Hernández, Arturo García, entre otros, nace el Encuentro de Bandas de la Sabana, lo que hoy en día es el Encuentro Nacional de Bandas. Una fiesta que parece ser mejor cada año gracias al apoyo de los entes gubernamentales y organizaciones como el Club de Leones, Cincelejo Sabanas. Se visten de alegría multicolor, las flores de bonche adornan sus bellas cabelleras, no se cansan, no envejecen, no se sabe que brilla más, si su sonrisa o ese mazo de velas que tanto las distinguen, son las bandangueras, las que salen a las calles a inundar de fiestas en Cincelejo, bajo el embrujo de la música de viento y de la mirada enamorada del varón seductor que no se cansa de cortejarlas. ¡Gracias! Si conoces una historia de interés general y quieres darla a conocer a través de nuestro programa, contáctanos y ya es parte de nuestro equipo. Somos Expediente Urbano, periodismo investigativo en las calles. ¡Gracias!